Estas son dos Phalaenopsis. Las Phalaenopsis son plantas orquídeas de carácter aérico. ¿Qué quiere decir eso? Que las raíces realmente cumplen una función de ancla a estructuras donde la planta vive. Ahora, ¿cómo elegir una buena Phalaenopsis para regalo o para tu colección personal o para un evento? La gente le gusta ver las flores, pero realmente lo que tiene que poner atención es a las hojas. Las hojas deben tener un color verde homogéneo, o sea, todas deben tener el mismo tono de verde a través de toda la hoja sin manchas amarillas en el centro o de arriba hacia abajo. Estas son señales de clorosis y de la planta está bajo estrés. Otro tema que indica también una Phalaenopsis en buenas condiciones es que la hoja está firme, incluso brillante y pareciera que fuese de plástico. En cambio, una Phalaenopsis que está en malas condiciones, la hoja se va a empezar a arrugar con una pastilla. Y esto es una señal de que la planta no está en buenas condiciones es de salud y no va a durar. La irrigación y la fertilización de la Phalaenopsis es una parte que es bien importante. Estas plantas evolucionaron para estar pegadas a los troncos de otros árboles, así que ellas no necesitan mucha luz directa y necesitan mucha humedad. Que es lo que es típico en la copa de los árboles es mucha brisa y alto contenido de humedad. Cuando nosotros vamos a fertilizar nuestra Phalaenopsis, nosotros tenemos que jugar bien vivo con una cosa. Por ejemplo, miren cómo el agua corre a través de la hoja porque la hoja está hecha para que el agua se mueva rápidamente y evitar estar húmeda por mucho tiempo y haya mucha putrefacción. Pero qué pasa si uno sobre irriga o sobre fertirriga, el agua se queda atrapada en estos espacios que hay aquí. El agua que hace atrapada en esos espacios que hay ahí, ella causa una putrefacción. Aquí aparecen húmedas, aparecen bacterias y causan infecciones. Entonces es muy importante que a la hora de irrigar o fertirrigar una Phalaenopsis lo hagas directamente a la base. Haciéndolo a la base una vez cada dos o tres días. Esa técnica de que no que voy a... tu capa está seco y entonces... Porque ya como nosotros no se seco, la Phalaenopsis ya está bajando páramos. Esta es una planta que tú tienes que planificar cada tres días y irrigar abundantemente la planta. Una cosa que a mí me gusta hacer con la Phalaenopsis es lo siguiente. Yo tomo un envase, pongo un producto con planta feliz, aquí va puro y sin ningún problema y hago esto. Como él tiene muchísimo hueco acá abajo, yo simplemente hago esto y la dejo ahí hasta el día siguiente. Al día siguiente puedes sacar el líquido, ponerlo nuevamente en la botella o usarlo para irrigar otras plantas. Funciona perfecto. Haz esto una vez a la semana y vas a tener las Phalaenopsis más hermosas de toda la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!